... Bueno, buen día. La charla un poquito que voy a hablar y que me habían pedido es la incidencia del manejo de la alimentación de la recría en la terminación y calidad del producto. En realidad hay un equipo técnico que ha trabajado en todo esto que se trabajó hace muchos años, empezó 2004-2005 y el cual quería considerar y que cualquiera de ellos en realidad podría estar en mi lugar hoy acá hablando de la charla. Hasta hace poco, años se venía investigando en estrategias nutricionales para un periodo concreto, ganancias de otoño, invierno, corral de terneros, corral de terminación, engorda pasturas, todo lo que mostró Juan, en el cual se tenían los ensayos y sacaban los datos expresamente de qué era en cada una de esas etapas. Era una investigación muy necesaria, pero que enfoca un periodo, foto del animal, en un momento de eso. Entonces, en realidad hay efectos de arrastre, hay efectos de varios periodos que afectan el desarrollo de maneras distintas dependiendo del momento fisiológico y la intensidad. Y eso muchas veces, cuando nosotros intervenimos en algún momento sobre la vida del animal, repercute en forma posterior. La propuesta con la cual empezamos a trabajar allá hace casi 10 años era poner todas las fotos juntas y armar la película, una película que fuera la vida del animal, y así evaluar el efecto de cada periodo del animal en la terminación y finalización. O sea, no quedarnos solo con qué pasaba en tal estación, no quedarnos solo con qué pasaba, sino cómo incide lo que pasa en esa estación posteriormente en el resto y en lo que más nos interesa en el engordo. Por repasar algunos conceptos, la genética indica el potencial, pero la nutrición junto con otros factores, sanidad y manejo, desarrollan ese potencial. O sea, que nosotros en realidad, si no manejamos bien la nutrición, lo que es manejo y sanidad, en realidad la genética no la expresamos. Existe, existiría un punto de quiebre donde esas restricciones alimenticias tendrían diferentes repercusiones, ya sea antes o después de ese punto de quiebre. Y sobre ese punto de quiebre, que se encuentra entre los 180 y 250 kilos, la cuadro de biografía era lo que nosotros decíamos, bueno, en realidad acá afecta y hay diferentes problemas y podemos ir hacia un lado o hacia el otro en lo que podíamos encontrar. Sin embargo, las restricciones, para poner un poquito más de complicación, dependen un poquito del estado de desarrollo del animal. ¿Cuándo y en qué momento? ¿Cómo está desarrollado ese animal? Se vería la profundidad de la restricción, 300 a 400 gramos, ya por debajo de 300 a 400 gramos se considera una subnutrición, cuando nosotros estamos contentos con 300 gramos a veces. 300 gramos ya los consideramos una subnutrición y empieza a afectar el desarrollo posterior del animal. ¿Cuánto dura esa restricción? Y por supuesto, ¿qué patrón de crecimiento durante la realimentación? Recordemos que los tejidos, cuando vamos deponiendo grasa, primero empezamos por abdominal, o sea que no estamos gordos, simplemente la forma que primero depositamos. Después es intermuscular, después de intermuscular va a espesor de grasa subcutánea y finalmente lo que le llamamos marbling o grasa intramuscular. Si esa subnutrición antes o después de los 180 impacta de manera diferente el desarrollo del animal y tenemos un momento de subnutrición, una recuperación y un animal terminado, menor a 180 puede haber una mayor tasa de posición de grasa. ¿Y qué nos queda? Nos queda un animal chico, gordo, se afectó el desarrollo muscular, queda redondito, pero queda liviano y carcasas livianas. Eso por lo general implica que estuvimos afectando al desarrollo de ese animal previo a esos 180 kilos. Cuando tenemos esa restricción, pero esa restricción pasa después de los 250, se lentece la deposición de grasa, queda magro, no se afectó el desarrollo muscular, pero sí el engrasamiento. Y quedan esos novillos patones que son muy eficientes, meten kilos, pero nunca los terminamos de redondear. El punto de partida, bueno, no considerábamos los efectos residuales de la etapa previa y eso cómo afectaba el futuro desempeño. Y empezamos a tratar de trabajar sobre el manejo nutricional durante la recría y qué consecuencias tenía sobre la terminación. Y para poder irle sacando punta fina al lápiz, empezamos a trabajar en el momento y tipo de restricción alimenticia. Entonces, ahí queríamos ver la modificación en el padrón de deposición de los tejidos en función a esas variaciones de alimentación que le íbamos a inducir en los tratamientos a esos animales. Nos planteamos cuatro preguntas. ¿Qué pasa en la recría y cómo afecta el desempeño posterior? El primer caso era, si la proteína no fuese limitante y manejo diferentes niveles de energía, ¿qué pasaba? La segunda era, tengo diferentes niveles de proteína, pero una misma energía, entonces afecto con los niveles de proteína, ¿qué es lo que me está pasando? La tercera pregunta es, ¿cómo afectan las restricciones severas? Si tengo una restricción severa, ¿cómo afecta ese animal? ¿Qué es lo que está pasando? Y por último, es si la película es completa. Si yo con esto contesto lo que queríamos en principio, si esa en realidad es la película que nosotros queríamos ver o nos está faltando algún capítulo. Empezamos trabajando con proteína no limitante y diferentes niveles de energía. Hubieron varios trabajos. En realidad, cuando empezamos a armar todo, se planteó el siguiente trabajo. Era corral de alto, donde teníamos el corral bajo. Esos animales entraban al corral, estaban en el entorno de 80 a 90 días. De ahí pasaban a una pastura, donde tenían por lo general 5% de área foliar. Tuvieron 3% en un momento que apretó la seca. Y posteriormente, esos animales entraban o hubieran terminado la mitad de ese grupo a corral y la otra mitad a pastura. Cuando empezamos trabajando con esto, la idea era llegar a que el corral de alta fuera un kilo, 700, 600 y 300 kilos por día. Y la verdad que los animales nos respondieron un poquito más. La proteína, resumiendo, era proteína no limitante. Teníamos 16% para esa categoría o más. Y la energía estaba dada por los cuatro niveles en los cuales se presentaban bajo esos tratamientos. Cuando empezamos a ver, se nos fueron un poquito para arriba los tratamientos, pero en el corral de alta ganó un kilo 300, un kilo ganó el corral de baja y lo de pastura 750 y 450 gramos. Pasaron un manejo conjunto sobre praderas, en los cuales, esas son las ganancias, 600 gramos, 673, 679. Y los que venían de pastura, como que tendieron a compensar un poquito lo que se venía haciendo. Si yo pongo eso, ese efecto sobre la pastura, vemos que tenían al principio 66 kilos de diferencia y posteriormente se arrimaron a 24 kilos entre primero y último. O sea que hubo un cierto grado de compensación en el cual yo, si quiero, no teniendo problema de proteína, podría retasear un poco el tema de la energía. El otro tema es, ¿qué grado de compensación tuvieron? Y ahí está, por encima del 50, un 60, 70% de compensación tuvieron los animales en el efecto sobre eso. Posteriormente, sobre su peso. Posteriormente empezamos a ver la evolución de peso y la tasa de ganancia diaria durante la terminación según tratamiento. Y, por supuesto, los que se terminaron a corral, más energía, terminan una mayor ganancia media diaria. Igualmente, los que estaban en corral, los que venían de corral a nivel de terneros, presentaron un mayor valor, una mayor ganancia que fue significativa, un poco por el acostumbramiento y entrenamiento que toman los animales. Cuando yo desteto a corral, va para corral, el animal ya es diferente y cuando vuelve a retomar en una etapa posterior de su vida el corral, ese animal ya no pierde tiempo, prácticamente empieza a comer y es mucho más eficiente. Y eso respondió casi a unos 80 gramos de diferencia diarios en la etapa del corral. Cuando miro el consumo relativo de materia seca y eficiencia de conversión de la dieta durante la terminación a corral, según el manejo en la recría, fueron más eficientes esos animales que fueron primero criados a corral que el tema de pastura. Igualmente, de pastura alta, si bien mayor la eficiencia, pues si sea más kilo de materia seca, no fue significativa la diferencia. El otro tema es qué pasó con el marbling. Y bueno, en el marbling, lo que pasó principalmente en los que terminaron la corral, marbling es, si lo tuviera que definir de alguna forma, es energía que tengo yo para lograr deponer o llegar a que entre dentro del músculo. Entonces, mayor marbling siempre lo va a haber en una terminación a corral, pero la cuestión era si eso incidía o incidía de alguna manera, cómo había sido si era previo a corral o a pastura. Y sí, se afectó en la terminación en el marbling. Sin embargo, cuando nosotros miramos el marbling y dónde está, fíjense que estamos todavía muy lejos de lo que llaman el prime americano o el choice, esos estuvieron más dentro del estándar. Y si me voy a la definición de abajo, estoy para abajo todavía de slide. O sea que realmente nosotros hablamos de marbling, pero es un marbling que es muy bajo con respecto a cuando hablamos en otras situaciones. Si voy al trabajo de Donald con ganancias de 610 y 860 gramos, sin proteína limitante en los terneos detectados, el compensatorio posterior fue de 75%, esos de 610 tendieron a recuperar bastante. Y un ensayo de Thierry, trabajando también en el cual entraba también la parte genética, pero ya eran pasturas que fueron en primavera y todo el trabajo se realizó en primavera. Tuve una compensación mayor al 50%. Ganancias estaban en los dos, tanto corral como pastura, en el entorno de un kilo 100, un kilo 200, y fue prácticamente, compensó enseguida los que venían de pastura. Lo que sí fue interesante nuevamente, es que la eficiencia de conversión en el corral, en kilo de materia seca por kilo de peso vivo, los que habían tenido corral antes tuvieron una mejor eficiencia al terminar. De vuelta a lo que hablábamos de entrenamiento o manejo de esos animales cuando entran posteriormente al corral. Implicancias en la medida que la ganancia de peso durante el primer invierno es inferior, la respuesta compensatoria durante la primavera y verano es superior, siempre y cuando la proteína no sea limitante. Igualmente, los animales con mayor ganancia en el corral de recría tuvieron mayor peso al final de la primavera. O sea, hay compensación, pero no es 100%. No encontramos una relación evidente entre la eficiencia de conversión durante el primer invierno y la eficiencia de conversión durante la terminación, cuando quisimos asociarlas. Sí había eficiencia con respecto al tipo de crianza. El manejo nutricional durante la recría afectó el peso de canal y el nivel de engrasamiento de los animales, sobre todo cuando la terminación realizada es en condiciones de sin corral a corral, lo cual es muy lógico. Y animales que pasaron por el corral de recría comen más y son más eficientes en el corral de terminación. Por lo tanto, hay un tema de entrenamiento y manejo ahí que hay que considerar cuando nosotros establecemos o sabemos que esos animales van a ir a corral. La siguiente pregunta era, ¿diferentes niveles de proteína pero una misma energía? O sea, si cambiamos y decimos, bueno, tenemos una buena energía, pero ahora vamos a jugar con el tema de niveles de proteína. Y teníamos dos preguntas, en realidad. Si diferentes niveles de proteína pero una misma energía. Y la otra era, ¿se puede sustituir proteína con urea en esta categoría? ¿Qué también pasa con eso? Y esa era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos. Si bien muchas veces por una cuestión económica sustituimos la proteína, ¿qué pasa en esos terneos de proteína verdadera? Sustituir proteína verdadera por urea. La urea simplifica muchas veces las dietas y en recomendaciones en otros países viene clarito que es no usarla en animales menores a 200 kilos. Pero en muchos de esos países donde viene esa recomendación, esos animales todavía están menores a 6 meses, no tienen un desarrollo fisiológico y anatómico del aparato gastrointestinal, por lo tanto, muchas veces es un tema de desarrollo. Pero nosotros tenemos lo que se llaman terneos livianos, que están en el entorno de 150, 160, y llegamos a veces a 7, 8 meses con suerte en los 180 kilos. ¿Y qué pasaba en esa categoría si nosotros le cambiábamos? La idea era que se afecta desarrollo y crecimiento y se afecta la eficiencia y la calidad de esos animales. O sea que lo que dijimos es, bueno, vamos a tratar de mantener dietas isoenergéticas, diferentes niveles de proteína y en uno de los niveles sustituirlo por urea. Hicimos dos ensayos, cada uno repetido cada dos años, uno en performance y la otra parte en terneros, en jaulas metabólicas, para tratar de entender qué es lo que pasa un poquito dentro del animal, por qué nos dan esas respuestas. La idea era que cada 15 días le preparábamos una dieta, la ganancia de peso objetivo era un kilo, a los 15 días, de acuerdo a cómo venía, a cuál era el peso ese, se le volvía a reformular, y este consorgo de grano húmedo, a flechillo de trigo, speller de girasol, lleno de moa. Y así fue más o menos como se marcó, U50 era porque era el 50% del máximo de urea que se le podía dar a ese ternero, y 100% porque era el máximo del 100. Y eso se comparaba en nivel de proteína igual al de proteína 15. O sea, igual energía, diferente proteína y fuente de la misma, fue lo que empezamos a buscar con esto. Esto es, de vuelta, como era el... Teníamos corral proteína 13, proteína 15, proteína 17, U50 y U100. Y esto fue lo que nos pasó en el primer corral de los terneros. Hubo una ganancia que fue lineal, en la medida que aumentaba la proteína aumentó la ganancia. Y las ganancias de los de estos dos comparados con el de proteína 15, perdimos en el entorno de 80 a 90 gramos. O sea, la urea nos empezaba a parecer como que era menos eficiente en su intercambio. Siempre después hay que poner los números económicos, pero eso es lo que nos empezó a aparecer principalmente en esta categoría. El otro es la eficiencia que tuvieron en conversión, y en la medida que aumenta la proteína, esa eficiencia mejoró. Y las eficiencias de los de urea fueron, por supuesto, las más altas en el entorno de lo que nos estaba diciendo que necesitábamos más kilos de materia seca para convertir la misma cantidad de kilos de carne. Estuvieron un manejo común, pastoreo en bardero, y praderas ofreciendo un 5% del peso vivo. Veníamos con esos cambios. Y la idea era un poquito ver qué pasaba en cada uno de ellos. Proteína 17, acá están más o menos todos, que venía ganando más de la proteína 17. Y cuando empezamos a ver, dijimos, bueno, le estamos ofreciendo 5%, o sea, que si hay posibilidad de compensar, ellos tienen posibilidad de elegir, y van a manifestar ese compensatorio. Y en realidad lo que pasó es que no compensaron, no compensó nada. El tema de la proteína es muy importante por el tema del desarrollo del animal, y eso de achicarle el tema de la proteína, en realidad, no los cobra después, no tenemos ese compensatorio. Y eso fue lo que fue, en realidad se terminaron ampliando más los resultados que teníamos para esos tratamientos que tenían menor cantidad de proteína. Cuando vamos al corral, nuevamente tenemos acá las ganancias, no dieron significativas, la ganancia media diaria, y las terminaciones de pastura no tuvimos, pero igualmente los que venían de corral y proteína un poco más alta se manifestaron en ganancias aún mayores. Si voy al tema del marbling, nuevamente mayor fue el de la proteína 17, y si miro, está de vuelta el 13 y el 15, pero no tuve diferencias entre ellos, no puedo decir que fueron totalmente diferentes. Nuevamente se ubican en estándar lo que sería la calificación del USDA. El otro trabajo que acompañaba esto a nivel de los terneros eran jaulas metabólicas, queríamos saber qué pasaba en el animal y qué era lo que había. Voy a ser bastante breve, el principal era que lo que hubo fue una mayor retención. En la medida que nosotros teníamos mayor cantidad de proteína, acompasaba mejor esa mayor energía y el animal retuvo más, lo cual explicaría, de alguna manera, ese mayor o esa diferencia de peso. Y cuando tuvimos urea, la urea se hace disponible muy rápido en el rumen, eso crea amonia, el amonio es sumamente tóxico, el animal si no tiene una fuente de energía rápida disponible, lo que hace es lo elimina vía urea rápidamente. Las implicancias, las diferencias generadas en la etapa del primer corral se mantuvieron en los pesos hasta la entrada de la terminación. No existió un crecimiento compensatorio inmediatamente posterior al corral, o sea, a diferencia de la anterior, donde no tenía proteína limitante, con proteína limitante no me aparece ese compensatorio. Y al comparar los tratamientos que tenían igual cantidad de nitrógeno, los que tenían urea en su dieta tuvieron más baja performance que el de proteína verdadera manifestada en el corral y que se mantuvo a lo largo del ensayo. O sea que la urea, si bien lo ramos por un lado, no lo está cobrando por el otro. El siguiente trabajo es un trabajo que... Cómo afectan las restricciones severas. Este fue un trabajo que se realizó principalmente en la Sociedad Rural de Río Negro y donde teníamos cuatro tratamientos. Un pasto y grano sin restricción. Acá un pasto y restricción, pero baja ganancia de peso. Posteriormente iban a una etapa común de pasto y después finalmente iban a pasto y grano sin restricción o a uno de estos. O sea que tenía unos que eran todo alto, todo se terminó a corral, unos que eran todo bajo, o sea, agarraban siempre los peores tratamientos y posteriormente tenía la combinación posible que me daban cada uno de ellos. Cuando voy a los datos, los que eran alto-alto marcaron una diferencia de 109, 105, 107 y 100%, los de bajo-bajo tomándolos como un 100% y estos eran los pesos, un poquito de lo que estaba pasando. Cuando voy rápidamente al peso vivo y espesor de grasa, vemos que los bajo-bajo, o sea, tenía que eran 100% lo que le habíamos dicho 100% y cuánto era lo que ganaban de más, pero fíjense el espesor de grasa. Y eso es lo que nos está diciendo en realidad, que ese animal que fue judeado, porque muchos de ellos vinieron de una seca grande, porque eran animales que juntamos y bien los dividimos por lotes y quedaron bien repartidos en cada uno de los tratamientos, unos venían de una seca bastante grande que había en el este y ya venían sufridos y a esos animales le sumamos el tema de bajo-bajo y ese animal en realidad repercutió cuando llegan, llegan con muy poco peso y con falencias bastante grandes en las que son nutricionales y en realidad lo que muestra es esto. Fíjense que tengo mayor espesor de grasa que todo el resto y son animales que están con 456, carcasa liviana y engrasado. Por último, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, y esta película está completa, con esto contestamos, contestamos muchas cosas, pero aún creo que falta. Y no, porque ya se está estudiando desde la concepción, un concepto que se define como programación fetal, cómo se afecta ahí, lo está llevando a cabo la ingeniera Graciela Quintanz, y cómo eso repercute posteriormente en la vida, cuando se afecta la parte nutricional que lleva todo el desarrollo de tejidos en el feto, cómo se afecta posteriormente, tanto para el tema de reproducción como para el tema en gordo. ¿Algunas consideraciones finales? ¿Afectamos con la nutrición la etapa de terneros en la requerida del posterior desempeño? Sí, restricciones severas, momento en que ocurre y el tipo de animal terminado. O sea que en realidad nosotros en esta etapa estamos afectando el posterior desarrollo. La siguiente es, bueno, si proteína no limitante en la etapa de requerida del posterior desempeño, y sí, la afectamos, aunque en la etapa de posterior de pastura hay un compensatorio, hay un mayor crecimiento compensatorio, no da para ganarle esa diferencia. Lo que sí es mantener estos resultados físicos, ponerles económicos al lado, ver que tenemos a disposición cada año y sacar los números si nos sirve o no nos sirve ir por ese compensatorio. ¿Qué pasa con la proteína no limitante? En la etapa de requerida y posterior desempeño, si no hay restricciones, los animales de mayor ganancia en el primer corral ganan más en el corral de terminación, y animales de corral de requerida por lo general andan mucho mejor en el corral de final. Y eso es una cuestión de entrenamiento y manejo de esos animales, los cuales no nos pasan 4, 5 o 10 días, a veces dando vuelta en el corral, mientras aprenden a comer. ¿Con la proteína en la etapa de requerida y el posterior desempeño? Sí. A mayor nivel de proteína, mayor ganancia en el corral, que no necesariamente lo biológico es peso, por eso es siempre importante manejar los datos primero físicos y después poderle poner los números. Con pesatorio no se da tanto con proteína, por no decir no se da prácticamente, es muy poquito, la gran mayoría cuando uno revisa después todo lo que es literatura internacional con proteína se da muy poquito, a veces llegan a un 10, 15% si hay con pesatorio. ¿Afectamos con la sustitución de urea por proteína en la etapa de requerida el posterior desempeño? Sí, a los niveles que usamos, 25 y 50 gramos, o sea que 50% lo que podía comer y 100% lo que podía comer, se afectó negativamente las ganancias, sin embargo la utilización de urea al igual que la selección del nivel de proteína debe ser función de la ecuación económica y las ganancias que estamos buscando. Conceptos claves, para ir terminando, y bueno, lo que llaman los gringos el take home, ¿qué conceptos claves? Subnutrición en los terneros es una ganancia menor a 400 gramos por día, eso es subnutrición, muchas veces estamos contentos con 200, 300 gramos, pero en realidad eso es subnutrición, y ahí empieza a diferenciarse mucho el crecimiento del ternero. El otro es, siempre te preguntan, ¿están comiendo un 14% de proteína? ¿Está bien? Los animales comen gramos, no comen proteína, comen gramos, perdón, no comen porcentajes, entonces cuando voy con el tema de porcentaje muchas veces no me dicen nada, no necesariamente me dicen nada, porque de repente les estoy dando un poco de menos, y así que bueno, eso es importante. La urea no sustituye bien a la proteína en animales menores a 200 kilos, siempre teniendo en cuenta que lo biológico no necesariamente va acompañando lo económico, y las restricciones de energía se pueden llegar a compensar no así las de proteína, o sea que yo hasta cierto punto puedo restringirles, pero la proteína es el desarrollo, es donde yo hago el chasis de ese futuro novillo donde voy a colgar los kilos de carne posteriores. Los animales destetados a corral son más eficientes cuando son terminados a corral, y eso es una cuestión de aquellos que ya tienen armado y saben estructuralmente que van a terminar a corral, le ganan posteriormente en varios días el manejo de ese final. Yo quería agradecer al personal de la unidad del lago, a los estudiantes y a pasantes, a la Sociedad Rural de Río Negro y a los productores. Nosotros tuvimos varios productores con la Sociedad de Aberdinangus en su momento que fueron parte de estos ensayos, cuyo presidente o expresidente ahora está acá en la sala, y a los productores especialmente aquellos que colaboraron con sus animales o con sus ensayos. Bueno, muchas gracias y después un momento. Gracias. 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 Gracias.